Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Tomi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfectamente, creo que los demás también. Bueno, gracias por compartir este momento con nosotros. Me dijiste que no haces muchos vivos. No, me cuesta un poco. Pero no estás rompiendo ningún secreto. Esto es un sacrificio, pero acá estamos. Bueno, estás en Nueva York. Estoy en Nueva York. ¿Vos vivís ahí? Me dijiste que venís una vez cada dos meses más o menos a Buenos Aires. ¿Hace cuánto vivís en Nueva York? Va a ser dos años que vivo acá y sí, voy muy seguido a Buenos Aires, más o menos entre mes, mes y medio, dos meses te diría. Pero bueno, ahora no voy desde enero, así que ya extrañando y no sabiendo cuándo vamos a poder volver. Así que bueno, hay que tener paciencia. Eso es lo más difícil, no sabés. Sí, y además hoy extraño un montón, por más que está buenísima la experiencia que estoy viviendo acá. Extraño bastante a Argentina, así que contando los días, pero bueno. Claro. Y tu equipo está todo en Buenos Aires, ¿verdad? Mi equipo está. Va, tenés una oficina en Nueva York. Sí, tengo, acá somos tres y el resto está en Buenos Aires. ¿Son cuántos? Somos 16 en total. Sí, casi todas mujeres. Casi todas mujeres, perfecto. Sí. Contanos brevemente qué es lo que haces. Bueno, lo que hacemos es diseñar y producir murales para la pared, que lo que buscamos con eso es llevar la naturaleza a los espacios interiores, son empapelados, pero de formatos muy grandes, llegamos a tener murales de 15 metros de largo, pero bueno, la idea es que es poder, que la gente después de dos horas de colocación, por ejemplo, pueda tener un paisaje en su, no sé, en su comedor, por ejemplo. Es algo, una herramienta como muy práctica en lo que es la decoración, ¿no? Bueno, y esa es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo cambia el mercado de interiorismo o de decoración de interiores cuando los hogares se convierten en lugares mucho más importantes que antes, luego de la pandemia? Sí, después de esto que estamos pasando, creo que la gente está poniendo mucho más la mirada en su casa, por una cuestión obvia, pasan ahí muchas horas, veníamos de estar poco en casa, de estar en la calle, en el trabajo, a pasarnos en casa todo el día, y obviamente eso impacta, así que hemos tenido, la verdad que bastante movimiento a pesar de la situación que estamos viviendo, que obviamente es muy difícil, pero bueno, un poco nuestra casa se volvió a nuestro refugio, ¿no? En algún punto. Entonces, es donde pasamos y vamos a pasar por varios meses mucho tiempo, así que creo que mirando un poco lo positivo puede llegar a ser una oportunidad para el mercado de la decoración y el diseño. Eso ya lo estás viendo vos, me dijiste que te viste algunos pedidos, pero más o menos, ¿cómo está el nivel de facturación o de producción? Sí, mirá, el mes pasado yo estaba como todo emprendedor o empresario muy asustada, porque pensábamos que no íbamos a vender nada, porque al tener el local cerrado y todo, hicimos un descuento muy grande, es un descuento que la marca no había hecho nunca, y la verdad que eso ayudó y vendimos, te diría que casi igual que los demás meses. En marzo, estuvo peor marzo, a pesar de que hubo una parte, creo que en abril, los emprendedores y creo que los seres humanos, cuando estamos ante situaciones límites, es como que nos sale toda la creatividad, un poco a la fuerza y ese instinto de supervivencia que tenemos también los argentinos, que estamos tan acostumbrados a sortear obstáculos, y creo que esa energía, creo que la tuvimos por el miedo, hizo que también generemos ventas, ¿no? Así que, no sé, o sea, obviamente preferiría que eso no esté pasando, y no es el momento ideal para nadie, pero dentro de todo pudimos llevarlo bastante bien. Y cómo es, digamos, vos ya trabajabas a la distancia, es decir, tu estructura ya estaba preparada, nadie estaba preparado para esto, vos lo dijiste mejor que yo, pero tu estructura ya era suficientemente flexible y ágil como para poder responder rápido o una cosa así. Sí, el hecho de que hiciera ya un poco más de un año que yo estaba acá, hizo que mi equipo estuviera acostumbrado a también autogestionarse en muchas cosas. Si bien estoy en contacto con ellos todo el tiempo, están acostumbrados también a resolver cosas solos, y obviamente eso ayudó. Seguro. Y el sistema de trabajo, digamos, vos diseñás, también tenés otras diseñadoras, y después se procesa en Buenos Aires. Sí, toda la producción es en Buenos Aires, y desde ahí exportamos a varios países, pero bueno, era un poco mi desafío cuando vine acá, o sea, poder producir en Argentina y desde ahí salir un poco al mundo, ¿no? Y por ahora lo estamos pudiendo cumplir, por ahora. ¿Cómo describirías la experiencia de exportar? ¿Qué dificultades tiene? Mirá, no me resultó algo, o sea, el proceso en sí no es tan complicado, la verdad que es hasta que das los primeros pasos como en todo, después una vez que entras en el sistema, todo lo que es procedimientos lo tenemos súper aceitado, y desde hace un tiempo hay una opción en Argentina que se llama Exporta Simple, que hace que todo sea mucho más ágil para pedidos no muy grandes, los que son más grandes sí tienen que ser de la manera tradicional, pero creo que el desafío más grande está en encontrar los clientes afuera, en contarle que las cosas salen desde Argentina, que van a llegar, algunos lo ven como algo súper atractivo, porque es un país que les resulta desconocido, todos me dicen me encantaría conocerlo, es uno de los países a los que quiero ir, como que tenemos una muy linda imagen, a pesar de todas las cosas que pasamos, ¿no? de otros tipos, pero bueno, a otros sí a veces les da un poquito de miedo y hay que ir convenciéndolos, y cuando empiezan a ver que mandamos muestras, que respondemos bien. ¿De dónde es el cliente más insólito que me puedas contar? ¿El cliente más insólito? A ver, déjame pensar. Ah, sí, en una feria en la que participamos en muchas ferias internacionales, participamos en una que se llama Maison Auge en París, y querían poner un mural en un establo de caballos. Ah, mirá vos. Que era un spa de caballos, en realidad en Inglaterra. Sí. Bueno, hay varios, pero ahora me acuerdo de este y... Pero bueno, hay otros que son más... No se pueden contar tanto. Qué privilegiados esos caballos. Qué buena vista deben tener. Sí, es un spa donde los caballos van, tienen como una cinta, inclusive para caminar, y donde van a relajarlos. Y querían poner un mural nuestro que se llama Machu Picchu, que están como inmersos en el medio de la selva, en un espacio interior. Genial. Contame un poco cómo es combinar, digamos, esta actividad creativa y de diseño y de arte que tiene con una visión de negocio y al mismo tiempo eficiencia tecnológica. Más o menos, ¿cómo pensás eso vos? ¿Cuánto hay de cada cosa, digamos? Si tuvieras que dar una fórmula. Bueno, yo no soy muy amiga de las fórmulas porque soy una persona que todo el tiempo... Que me gusta la flexibilidad y que cambio mucho las cosas. Ayer justo estábamos en un call con las chicas del equipo y me decían, no, tenemos que armar el manual de marca. Es algo que los vengo escuchando desde que empezamos. Y les digo, miren, no armen un manual de marca porque van a trabajar en algo que lo van a tener que cambiar al otro día. Entonces no, o sea, no paramos tiempo en eso. Hagamos lineamientos generales que me gusta más que un manual. Porque ya el manual es como que siento que nos cierra mucho. Obviamente hay cosas que la marca se mantienen, que tienen que ver con la identidad y a eso iban con el manual. Pero en este momento donde todo, más que nunca, cambia tan rápido, creo que lo del manual ya debería ser reemplazado por otro término. Pero bueno, ¿cómo combinas tu inspiración artística y demás con los requerimientos de un negocio y que ya tiene más responsabilidades? Viven 15 personas. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo, no sé si sabías, pero soy abogada y estuve en el mundo jurídico como 10 años. Entonces creo que eso me ayudó un poco a tener los pies sobre la tierra cuando lo tenemos que tener, ¿no? O sea, creo que todo negocio, vas allá de lo lindo que es la creatividad y lo artístico, tiene que tener esa parte de organización, de un montón de factores que creo que la abogacía lo que me dio es como un orden en cuanto a cómo razonar y un montón de cosas, no puramente con lo legal, que creo que me ayudó. Empecé a trabajar en un estudio muy chica a los 18 años, donde estuve hasta los 28, que pasé a este nuevo lugar. Y la verdad que, a ver, cada vez me fui poniendo más organizada. No soy tampoco la mar de la organización, pero sí me gusta, siempre me encantó todo lo que sea incorporar tecnología. Quizás porque más me gusta la innovación. O sea, creo que por lo menos en nuestra marca, si lo que proponemos no tiene un toque de innovación, es como que no vale para nosotros. Es algo que tiene que ver con los valores de la marca. Entonces, la tecnología nos ha ayudado con eso, a ofrecer cosas distintas. A ver, desde lo más básico, que eran entender cómo funcionan las máquinas que tuve que comprar para armar nuestro taller. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las tecnologías claves que hicieron que lo tuyo se hiciera realidad? Bueno, lo nuestro tiene que ver con la impresión digital. Usamos tintas que no tienen solvente, son hechas al agua, son las tintas como más ecológicas que hay ahora en el mercado. Y cambió todo cuando pasamos a imprimir con serigrafía, que era algo mucho más manual, y donde te necesitabas como un elemento, que ahora no me sale el nombre, particular para cada color, a poder imprimir un género o un empapelado, como imprimir una foto con una calidad espectacular y en un formato gigantesco. Así que en eso, bueno, tuve que... No me acuerdo ahora de las locuras que hicimos cuando armamos el taller y me río sola, pero bueno, tuve que entender, sentarme, inclusive yo me gusta mucho meterme en lo que hago y yo puedo manejar una máquina e imprimir un empapelado, si quiero, porque aprendí a hacerlo, a cargar un rollo, a programar la máquina, y bueno, eso es lo más básico. Y después hace, en octubre del año pasado, lanzamos una app que se llama Smart Walls, a través de la cual el usuario puede, con la cámara del celular, enfocar al mural y descubrir contenido interactivo a través de realidad aumentada. Perfecto. Así que eso es. Entonces, vos podés ver cómo quedaría tu pared con determinado diseño, ¿verdad? No. No es eso. No, no, pero todo el mundo piensa eso. Así que está bien. No, lo nuestro tiene que ver con algo más lúdico, y es que vos tenés el mural en tu casa y cuando enfocás con el teléfono podés ver personajes que, por ejemplo, no están en el mural en tu celular. Entonces, por ejemplo, lanzamos una línea, una línea de, una serie de cuentos sobre los murales, entonces si es un mural de niños podés estar, no sé, los padres pueden estar contándoles un cuento sobre el mural a los chicos, y los chicos con la tablet están mirando a través de la tablet, ver el mural y ver contenido interactivo en el dispositivo. Genial. Decime, ¿qué cambió de tus planes de acá a uno o dos años la pandemia? Más allá de, bueno, saber que no podés venir a Buenos Aires por un tiempo. Mirá, por ahora creo que tampoco se pueden hacer grandes cambios porque hay mucho por descubrir todavía sobre esta pandemia. Yo siento que si tomo muchas medidas en este momento quizás me estaría apresurando. De hecho, hasta hace poco siguen descubriéndose secuelas que puede llegar a tener sobre la gente que tuvo el virus. Entonces, imaginate todo eso, o sea, si a nivel médico todavía no se conoce bien lo que puede generar el virus, imaginate a nivel negocio y a nivel comportamiento de la gente. Entonces, sí lo que estamos haciendo es hablando de tecnología, enfocándonos en hacer la nueva página web, que va a ser que el proceso va a ser que el cliente pueda comprar desde su casa sin moverse, va a poder recibir muestras, un montón de cosas que tienen que ver con eso, va a poder ver cómo queda el mural en su pared, que es lo que vos recién mencionabas. Pero no muchos más grandes cambios, porque siento que si los tomo ahora por ahí, la gente está diciendo, no, ahora nadie va a hacer esto, nadie va a hacer lo otro, y la realidad es que todavía no lo sabemos, para mí muy bien. Y frenaste algo, hoy hablábamos sobre qué consejos les darías a un emprendedor, emprendedora que está o recién empezando, o tiene una idea genial, y ese fino equilibrio entre ser cuidadoso y al mismo tiempo tener el valor de emprender, digamos. Yo, depende en qué etapa estén del negocio, pero me parece que es un momento para observar, creo que ellos tienen el privilegio de estar empezando, entonces es mucho más fácil hacer los ajustes que tengan que hacer, que los que ya tenemos una estructura que ya está. Entonces la podemos moldear, y cuanto más chicos seamos va a ser más flexible y más rápido, pero el que está empezando, me parece que, como todo cambio de paradigma, va a haber un montón de oportunidades, en función de necesidades que vamos a tener a raíz de lo que está pasando. Entonces, esperaría, observaría, y vería si puedo hacerle ajustes a ese negocio, que me den, en función de las necesidades que vamos a tener, con todo esto, o si quizás es otro negocio. Es lo que te decía, que soy cambiante, y que todo puede cambiar de un momento al otro, pero me parece que es un momento para observar y no tomar decisiones apresuradas. Perfecto. Para cerrar, ¿qué estás pidiendo en Nueva York? Hoy leí que el alcalde Bill de Blasio dijo que la cuarentena, o las restricciones, que son diferentes a la Argentina, van a durar hasta principios de junio, al menos. Contanos sensaciones. Sensaciones. Acá nunca se prohibió, por ejemplo, salir a la calle. Es algo que a mí me hubiese costado mucho, pero también entiendo que quizás en Argentina se tomó esa decisión, porque era algo que era necesario. Pero nunca nos prohibieron, el poder, al menos salir a dar una vuelta, manzana, aunque sea, o hacer ejercicio. Yo he ido a un parque. Exacto. En Estados Unidos, vos te podés ir a otro estado en este momento. Nunca se dejó de prohibir la circulación dentro del país. O sea que eso dio como un aire de mayor libertad, pero también están los que dicen que gracias a eso terminamos como terminamos. Yo creo que tiene más que ver con que se tardó mucho en cerrar el país, y en Nueva York lo sentimos mucho más, porque es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y era obvio que si eso no se controlaba a tiempo, acá iba a explotar. Pero bueno, hay el gobernador, que es Cuomo, del estado de Nueva York, que te diría que es el que más decisiones toma, porque el alcalde de Nueva York, la verdad, no sé cuánto poder tiene para tomar este tipo de decisiones. Lo está manejando súper bien. Hicieron todo un sistema ahora que tiene que ver con la cantidad de enfermos que hay cada, creo que es, y en función de eso van a ir liberando distintas fases. Nosotros recién, la primera fase supongo que va a empezar en junio, si todo sigue como hasta ahora. Perfecto. ¿Y qué se siente estar en uno de los epicentros de la pandemia? ¿Qué? ¿Tuviste miedo? No, no tuve miedo para nada. La verdad que nos quedamos mucho adentro, fuimos muy cuidadosos con eso. Empezamos la cuarentena el 13 de marzo, y salimos creo que hasta ahora tres veces nada más a la calle, porque acá podés comprar online, y no tenés ni que salir del supermercado. Pero bueno, ahora en una semana nos vamos a Miami por el verano, porque los chicos ya empiezan las vacaciones, y estar en un departamento todas las vacaciones de verano era complicado. Así que vamos a estar un poco más aireados. No, no tuve miedo nunca, la verdad que no. me tenía más miedo al tema cómo sostener la empresa a flote, te soy sincera, que hay que agarrarme el virus, porque sabía que quedándome adentro y todo, no iba a pasar nada. Bueno, Sofía, ha sido una última pregunta que hizo el público. Quería pedirte una fuente de inspiración, sobre todo un libro. ¿Qué podés recomendar? Mira, lo que pasa es que yo ahora estoy leyendo un libro, yo no leo libros de diseño, entonces no sé si soy la mejor para recomendar libros. Hay una persona que para mí, que yo admiro mucho, que se llama Neri Oxman, que es una profesora del MIT, que experimenta mucho con naturaleza y tecnología y diseño, que me encanta, que me encanta, si la quieren buscar. ¿Cómo es? Neri Oxman. Neri Oxman. Y lo que voy a recomendar, más que un libro, es, que quizás lo van a ver más que leer el libro que les recomiende, es un capítulo de ella, de Netflix, que está en, no sé si te podía, estás preguntando. Sí, sí, somos amigos. Ah, ok, buenísimo. Que se llama Abstract, es un, son una serie de capítulos de diseñadores, hay un arquitecto también espectacular, el capítulo de ella, no me acuerdo el número, pero se llama Neri Oxman, y les recomiendo que lo miren, porque es, creo, lo más innovador que yo he visto a nivel diseño. Genial, bueno, ya tienen una recomendación en Netflix. Ha sido un placer hablar con vos, Sofía. Igualmente, Tommy, Esperamos verte pronto en Argentina, lo más pronto que se pueda, y te mandamos un gran saludo a The Force. Gracias, un beso enorme, y gracias por invitarme. Por favor, hasta luego. Adiós.